La mañana de este miércoles se tiñó de tragedia y sangre a causa de un fuerte accidente de varios vehículos en la carretera más peligrosa del país, la carretera 190 en el tramo Oaxaca-Tlacolula. Ahí chocaron tres vehículos particulares, uno de ellos de la marca Nissan color azul con placas MMX 3715 del Estado de México, el otro es una camioneta negra con placas TLO 9871 de Oaxaca y el tercer vehículo, un auto SEA de color amarillo con matrícula 826ZJD del Distrito Federal. El chofer de esta última unidad escapó y, según las autoridades, se perfila como presunto responsable de la tragedia ocurrida en el kilómetro 21, cerca de San Francisco Lachígolo. Debido al fuerte impacto, la camioneta volcó y en su interior quedó muerta la persona que conducía. Unidades de auxilio trasladaron a dos personas al hospital civil. El estado de ellas es muy grave. Con información de MBM Televisión.